Bueno, de nuevo muchas gracias, como saben, este es un espacio que se marca dentro de una semana de muy importantes y nutridas actividades que la UNIPE está impulsando ya en su segunda edición, la primera fue en febrero de este año, y que tiene como propósito, entre otros, el de poder dar a conocer, poder poner en este espacio público, o en este espacio abierto, todas las líneas de trabajo, de reflexión, de investigación, de docencia, que viene desarrollando la Universidad Pedagógica Argentina. Dentro de ese espacio, nutrido, insisto, de propuestas, el que hoy nos toca animar, tiene que ver o se inscribe, o se apoya en dos patas, por lo menos. Una tiene que ver con un PICT, que parte de los que estamos aquí integramos, y que viene reflexionando desde hace algún tiempo sobre la cuestión de los archivos, particularmente desde el campo de la historia de la educación, aunque no excluyentemente, y, por otro lado, el de un vínculo, de una alianza, de una amistad institucional entre la UNIPE y la Sociedad Argentina de Historia y la Educación, que también coauspicia este espacio. Entonces, en ese sentido, tenemos aquí hoy la enorme alegría de contar con la presidenta de la Sociedad Argentina de Historia y la Educación, Ana Diaman, que en un momento nos va a dirigir unas palabras y a enmarcar, como les decía, esta actividad dentro del vínculo que la UNIPE mantiene con la SAE, y que, como se enterarán dentro de un ratito, proyecta varias y muy importantes actividades para el futuro, y ya viene desarrollando también una serie de iniciativas desde el año pasado. Yo quisiera, antes de darle la palabra a los compañeros, a las compañeras que forman hoy, integran esta, que es la primera de dos mesas que organizamos en torno a los archivos, y que muy originalmente dividimos entre siglo XIX y siglo XX, porque ahí sí nos gastamos la originalidad del caso. Decir que las que hacemos Historia y la Educación tenemos un problema interesante entre manos, que tiene que ver, me parece, con que los historiadores o les historiadores de la educación hemos hecho mucho más uso del archivo que reparado en él. Un autor, creo que alemán, Ernest Wolfgang, dice que la concepción del archivo está más asociada a una práctica de memorización con capacidad administrativa. Y lo que se pregunta, Wolfgang, es qué sucede cuando esa capacidad de memorización es desplazada por otra capacidad, que es la de la transferencia, la de la circulación, la de la disponibilidad, la del acceso abierto. ¿Qué sucede? Pensando en los archivos, cuando, como nos comienza también a nosotros a suceder con mayor acuidad, parte de los archivos con los que trabajamos, con los que escribimos, con los que producimos reflexiones, ya no están tanto disponibles en los anaqueles de la Biblioteca del Maestro, o en algún depósito de una dependencia escolar, sino en las páginas que visitamos en internet. ¿Qué tengo si no tengo papeles? Se interroga un colega, Nicolás Quiroga, a propósito, o a partir de la cuestión vinculada con este problema de la materialidad, que nos plantea el pasaje del trabajo con archivos físicos al trabajo con archivos digitales o con archivos digitalizados, para hablar correctamente. ¿Qué pasa con la ausencia de polvo, con la que antes nos encontrábamos en el archivo presencial? ¿Qué pasa también con la multiplicación incesante en nuestras computadoras, dice Quiroga, de fotos descogotadas? Todo lo que podemos absorber y captar y descargar de internet a nuestras propias computadoras. ¿Qué pasa con esa cadencia de la investigación, que se va desarrollando al ritmo de lo que devuelve Google? En fin, ahí hay una cuestión que, insisto, quienes hacemos historia de la educación, tenemos entre manos, forma parte de nuestro trabajo, y al mismo tiempo es algo sobre lo que hemos reflexionado, creo que relativamente poco, creemos que relativamente poco, o, para decirlo por la positiva, que podríamos reflexionar mucho más. Y no es que este sea un problema novedoso, sino que tiene una historia, y que esa historia la podemos reconstruir volviendo sobre algunos de los grandes referentes del campo de la historia de la educación. Cuando Rubén Cucuza decía, en un libro editado hace ya algunos cuantos años, les decía a los historiadores de educación, al archivo, al archivo, cual grito de guerra, cual consigna de batalla, de, bueno, vuelvan a trabajar con las fuentes, la historia de la educación, por momentos, o con algunos trabajos, se ha hecho poco trabajo con las fuentes, sugería el querido y recordado Rubén, y había que volver al archivo. La también querida Adriana Puyros, en ese mismo libro, en el que Rubén nos llamaba al archivo, decía, bueno, ojo con las ausencias del archivo, las presencias y las ausencias, ojo con el orden del archivo, lo que en el archivo está silenciado, lo que en el archivo está anulado, lo que fue proscripto del archivo, es también parte de nuestro problema, no es solamente lo que el archivo conserva y resguarda, sino también hay que pensar y atender aquello que fue excluido del archivo. Y en ese sentido, también, y voy a ir redondeando, perdón, esta presentación, qué importante eso que sostenía Nicolás Casullo, cuando hablaba de que en la Argentina se enfrentan dos grandes bloques de memoria. Decía Casullo que esos dos grandes bloques de memoria en la Argentina, libran un combate, entre la memoria oficial y la memoria vencida, entre la historia, decía, militar, eclesial, liberal, y una historia popular. Y, por supuesto, la primera tenía en los archivos una posición mucho más instalada, hegemónica, diríamos, más completa, mientras que la otra había sido vapuleada, había sido saqueada, desmantelada, ardida. Que, desde el punto de vista de las memorias vencidas, los argentinos y las argentinas vivimos en una sociedad subarchivizada. Entonces, ese también es un problema sobre el cual vale, creemos, mucho la pena reflexionar. Reflexionar, ¿no? hacemos historia con los archivos que tenemos y dejamos la cosa ahí o reflexionamos sobre la cuestión del archivo como un problema en sí mismo y no solamente como una fuente de la cual extraemos los materiales con los cuales vamos a nutrir nuestros trabajos. No solo los trabajos de investigación, sino que muchas veces esos trabajos de investigación también son los que luego son transportados a los programas de enseñanza y de ahí comienzan otro ciclo de circulación, de vida, de discusión, etc. También es importante y redondeo pensar el archivo contra el canon, es decir, la figura del archivo contra la figura de canon, es decir, la de un canon que lo que hace es modelizar, es monumentalizar los hechos, los procesos, los acontecimientos, mientras que el archivo es la posibilidad, quizás la única que tenemos, de poder interrogar las discontinuidades, es la de poder enfrentarnos, como decía Foucault, que era lo que encontraba cuando pensaba en el archivo, una sociedad viva e inestable. Ciertas versiones de la historia de la educación que se han canonizado y que se han transformado en las versiones a enseñar, a transmitir, y cómo esta época nos demanda volver a revisar el archivo para poner en discusión esas historias con las cuales también a veces hay que decir nos sentimos muy cómodos y muy acomodados, pero que si queremos hacer realmente del pensamiento crítico una herramienta de intelección también debemos someter a una reflexión a una revisión y eso es a través del archivo. Tenemos entonces como marco general ese desafío, ese convite y hoy lo vamos a inaugurar con la intervención de los compañeros las compañeras que vienen trabajando en diferentes experiencias en torno a la cuestión del archivo, desde diferentes preguntas, desde diferentes registros, pero que sin lugar a dudas nos van a ayudar a darle vueltas a estos temas. Y por supuesto también que lo que esperamos de este espacio escucharlas y escucharlos a todos ustedes y que nos ayuden también a pensar y que pensemos juntos y juntas esta cuestión. Así que sin mucho más pero luego yo quiero en primer lugar darle la palabra a Ana Diaman que como les decía es la presidenta de la Sociedad Argentina de Historia y la Educación que coorganiza coauspicia este encuentro para que nos dirija unas palabras y luego pasamos a a a escucharles a los a los integrantes de la primera mesa del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Nico buenas tardes a todas a todos hago una una reflexión autorreferente y es que si no me tocara representar a las compañeras y los compañeros de la Comisión Directiva de la SAE igual estaría acá y sumo a la pregunta que hacía Nico que hacemos con los archivos ¿cómo hacemos archivos? Porque mientras vamos avanzando en nuestras tareas y cruzándonos por la vida con producciones nuestras con producciones de otros también vamos haciendo archivos entonces ¿qué hacemos y cómo? Bueno, en primer lugar ahora sí más formalmente agradecer esta invitación para la SAE es una oportunidad poder hacer sostener esta alianza de tanto tiempo con la UNIPE y de paso adelantar que esta alianza será la sede de las próximas jornadas en octubre del 20 al 23 de octubre estaremos celebrando las jornadas número 21 de la SAE y la sede de esas jornadas será la UNIPE pero digo no solamente la sede porque detrás de una sede hay un montón de apoyaturas y de compromisos que nos dan mucha tranquilidad y que agradecemos cada vez que podemos así que nuevamente gracias por habernos invitado a coparticipar en la organización y desde ya los esperamos en las jornadas de octubre pero antes traerles una pregunta que me hacía esa pregunta que tiene por respuesta que igual hubiera estado acá y es ¿por qué los archivos nos resultan convocantes? ¿qué tienen los archivos que finalmente protestamos? Nicolás describía casi todas las posibilidades de archivos los de polvo los de google los desordenados en nuestras compus por suerte no se ven los desórdenes de nuestros escritorios ¿qué tienen? ¿por qué nos atraen? ¿y qué tienen más allá de las funciones de custodia y conservación? que son funciones inherentes al archivo pero no son las únicas ni son las que más nos atraen y me gustaba pensar esta respuesta en términos de un umbral hay algo que atravesamos cuando ingresamos cuando nos contactamos con el archivo y eso nos hace saber que hay algo del orden de la domiciliación y recién Nicolás decía hay cosas que están domiciliadas y cosas que no por lo tanto la pregunta necesaria es ¿por qué? ¿por qué hay cosas que sí y por qué hay cosas que no? y entonces sabemos que se trata de una maniobra de otorgar sentidos entonces este archivo el umbral las decisiones las cargas de sentidos y por otro lado las decisiones se manifiestan en las operaciones que hacemos al interior del archivo o qué hacen otros y nosotros consumimos por eso hoy vamos a recorrer archivos específicos el normalismo el escolanovismo el nacionalismo y podríamos hacer a la par de la lista de formas que traía hoy Nicolás una lista inmensa de nominaciones de archivos de domiciliaciones de archivos pero a mí me interesa además poner en cuestión la polémica ideológica destacar por sobre la forma y sobre la nominación la polémica ideológica que tiene que ver con las políticas de memoria esto que Nicolás planteaba que hay y que falta en verdad tiene que ver con políticas y política en singular y en plural y por eso esto va a ser uno de los temas centrales de las jornadas además de ser uno de los temas centrales de preocupación creo que de todos nosotros porque por eso estamos aquí así que me dispongo a transitar los archivos del normalismo del escolanovismo del nacionalismo y lo que vendrá el jueves compartiendo esta oportunidad de encuentro porque el archivo es un lugar de trabajo el archivo es un lugar de encuentro el archivo es un lugar de memoria y por eso creo que nos convoca así que nuevamente el agradecimiento en nombre de la comisión directiva de la SAE en el mío también y bueno a escuchar a los colegas gracias muchas gracias Ani por estas palabras en efecto el tema archivos es un tema que va a estar en las jornadas de historia de educación que se van a realizar Ani no dijiste creo que no dijiste fechas y yo ahora no las recuerdo ah sí pero la repito cien veces del 20 al 23 de octubre 20, 21 y 22 jornadas 23 encuentro de investigadores en formación bajo el título que nunca me lo acuerdo completo pero lo tengo anotado el título de la convocatoria es soberanía y educación miradas desde la historia y la política a 100 años del nacimiento de Pablo Freire así que ya está ya están abiertas las inscripciones de muchas de las caras que veo acá hemos recibido ya sus aportes así que será un nuevo momento para el encuentro Nico buenísimo bueno ahí está entonces la cita y vamos ahora entonces a escuchar efectivamente a nuestra primera compañera la querida Luz Ayuso que va a volver sobre un tema que es casi como digamos uno piensa archivo y cuando hace historia y educación y el normalismo está si no está ahí primero pega en el palo el normalismo ha codificado ha construido en torno de sí toda una cultura del archivo fundamental para entender pensar proyectar la historia de la educación argentina bueno Luz que tiene un gran trabajo sobre sobre el archivo bueno nos va a compartir la primera de las intervenciones del día de hoy Luz Ayuso que es doctora en educación por la Universidad de Buenos Aires es docente en historia de la educación del departamento de ciencias de la educación de la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires y es la actual coordinadora del archivo histórico escolar de los espacios de memoria de la Escuela Nacional Superior número 2 Mariano Acosta Luz te escuchamos bueno gracias se escucha bien bueno gracias Nico gracias Ani gracias a todos los que están presentes también por acercarse a escuchar a compartir ideas a pensar los archivos yo voy a hablar no tanto sobre los archivos del normalismo si quiero acercarme a los archivos escolares de las escuelas normales y en particular lo voy a hacer desde dos experiencias que realicé en archivos escolares de escuelas normales uno fue entre año 2004 y 2006 un proyecto de investigación que se llamó la escuela normal número 1 Merio Grahan como fuente de desarrollo del trabajo docente en la provincia de Buenos Aires ese trabajo lo hicimos junto con Miriam Sotwell y Martín Le Garralde era el año 2004 y estábamos con el equipo de Adriana Pudros acercándonos a la provincia Adriana luego iba a ser directora general de escuelas estábamos asesorando en ese tiempo a la provincia de Buenos Aires y bueno nos enteramos de un archivo bajo guano de Paloma casi destruido que era el archivo de la escuela normal número 1 de La Plata la Merio Grahan que se había creado en 1888 y que bueno Adriana como una especialista en historia de la educación la llamaron para decir qué hacemos bueno armamos un proyecto de investigación y empezamos a transitar a explorar a desempolvar y a ordenar ese archivo eso fue un trabajo durante tres años que bueno nos permitió conocer qué documentos se encontraban en esa escuela la segunda y algunos trabajos y algunos trabajos unos pocos trabajos de producción que hicimos pero fue la primera aproximación mía por lo menos a un archivo escolar de una escuela normal la segunda es a partir del año 2012 que estoy trabajando en la escuela normal número 2 la escuela normal Mariana Costa de la Cava que se inició como una escuela provincial porque se crea en 1874 es decir tiene una parte de un archivo provincial y por otra parte un archivo nacional luego también de la ciudad de Buenos Aires en el último tiempo bueno es un trabajo que es mucho más vasto un trabajo exclusivamente de acercamiento a un archivo en términos de investigación nosotros trabajamos allí con Pablo Pinó y con Liesel Tornai en la primera época Liesel una historiadora bueno muy querida que ya se jubiló y ahora se incorporó Mariano Ricardes a trabajar con nosotros los nombro a todos porque las cosas que voy a ir contando son reflexiones que también fuimos haciendo conjuntamente con estos compañeros y compañeras allí el trabajo me parece importante señalarlos tiene tres elementos tiene tres dimensiones uno de ellos es la conservación material del archivo otro es un trabajo de transmisión en términos de historia y memoria para la comunidad educativa y también para otros institutos de formación u otros inclusive otras escuelas que se acercan a esta escuela normal para vivir para transitar esos pasillos y finalmente algunas investigaciones que hacemos en torno a algunas temáticas por otro lado quiero también ser fiel a un recorrido personal soy producto de la escolarización de la escuela normal ingresé a los cuatro años en la escuela normal hice mi jardín de infantes cursé toda mi primaria toda mi escuela secundaria ingresé en los años 90 como una impregnada de normalismo estuve unos pocos años en la universidad y luego volví a acercarme a una escuela normal a otra a ser mi profesorado de enseñanza primaria en esa experiencia vital escolar que tuve bueno definitivamente la escuela normal me atraviesa como experiencia vivida hay algo del conocimiento de la lógica de una escuela normal que está presente y tal vez ahí radica alguno de los intereses del porqué bueno me apasiona tanto estar en esos lugares en esos archivos y conocer un poco más de su historia bueno como para empezar me gustaría recordar un trabajo Nico hace un ratito nombraba a Rubén Cucusa y a Adriana yo voy a nombrar a Juan Carlos Tedesco y lo voy a recordar en un encuentro que tuvimos con Nico en el Ministerio de Educación cuando él era ministro todavía y fuimos a hacerle una entrevista y en esa entrevista bueno nosotros estábamos haciendo las memorias de la carrera de Ciencias de la Educación pero bueno entre las preguntas con Nico le preguntábamos sobre su trabajo clásico ya educación y sociedad en la Argentina entre 1880 y 1945 y quiero recordar algunas de las cuestiones que decía allí Tedesco porque nos introduce directamente en una de las principales fuentes que tiene el normalismo o las escuelas normales que son los informes del Ministerio los informes las memorias digamos que guarda el Ministerio de Justicia Instrucción y Culto e Instrucción Pública de la Nación allí Tedesco nos contaba que bueno él produce ese libro un poco por intereses intelectuales que tenía y con algunas casualidades que hace que él venía pensando venía formándose en una línea de la historia social él aclara no una historia al estilo de Solari sino de una comprensión social de lo que había ocurrido históricamente y bueno en ese momento él estaba estudiando mientras estudiaba trabajaba estaba trabajando con Amanda Tues en el Departamento de Extensión Universitaria en la experiencia de Isla Maciel y bueno con la intervención del 66 muchos de los compañeros que trabajaban con él deciden renunciar él con otro compañero dice nosotros no vamos a renunciar que nos echen en tal caso renunciar es dejar la posibilidad de que introduzcan otros otros colegas otros gente reaccionaria dice que ocupen esas cátedras en realidad el lugar de ellos no importaba mucho porque bueno finalmente les daban la posibilidad de que cierren el Departamento de Extensión Universitaria pero él dice bueno finalmente había una cuestión material que yo tenía que sostener y que era que tenía que trabajar para terminar la carrera así que no renunció nada y me mandan a trabajar al Instituto Bibliotecológico de la Universidad de Buenos Aires ahí había sido la Biblioteca de Estudiantes de Medicina y ahí descubrí dice Tedesco la colección completa de las memorias del Ministerio de Educación desde 1870 hacia adelante ¿no? y con esas fuentes a partir de ese trabajo bueno con otros elementos también Tedesco escribe Educación y Sociedad quiero recuperar esta historia de Tedesco en tres sentidos ¿no? el primero por lo que significó este trabajo ¿no? cuando Weinberg introduce el trabajo de Tedesco dice durante muchos años dice Weinberg hemos predicado la urgente necesidad de reconsiderar y superar cuanto antes la elemental enumeración cronológica la descripción pueril el relato ingenuo de biografía de educadores la nebulosa pseudo filosófica o en el mejor de los casos las interpretaciones mecanicistas y simplistas cuando no malévolamente sectarias y fragmentamente tendenciosas lo elogia Weinberg a su trabajo a su trabajo con las fuentes pero también con la hipótesis que sostiene que aparte ha sido de alguna manera inaugural o señera en un conjunto de investigaciones en historia de la educación desde 1970 que se publica este trabajo en adelante con los nueve tomos de Adriana y con toda la publicación renovada que ha tenido la historia de la educación en el último tiempo entonces lo recupero por el sentido que ha tenido este trabajo en la historia de la educación lo quiero recuperar por las fuentes que utiliza la inauguración el comienzo del trabajo con estas fuentes que ahora las quiero caracterizar un poco y además por la relación que el historiador de la educación en este caso tedesco o quien se acerca al archivo tiene con el archivo él dice creo que debo mucho a la formación marxista a la influencia de la epistemología a cierto rigor de Klimovsky esto hay que mirarlo por lo empírico hay que tener una hipótesis hay que someter la hipótesis al dato de la realidad que en su caso fueron estas fuentes estos informes y bueno y así salió el libro nos dice Tedesco me parece que son elementos como para pensar el archivo por un lado como uno llega a esas fuentes a veces de manera fortuita qué relación establece con esas fuentes con esos documentos con ese archivo me parece que la invitación de Tedesco es una invitación rigurosa en términos de cómo nos acercamos a consultar esos archivos y por otro lado bueno por lo que significó como dije para la historia de la educación este archivo estos informes son informes que bueno han sido recuperados trabajados por distintos trabajos vinculados con el normalismo son fuentes en particular que siempre las trabajé en la Biblioteca Nacional del Maestro en la sala americana son informes que pedía el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública a cada uno de los directores de las escuelas a través de bueno las vías administrativas y que a cada año cada director elevaba a ese ministerio esos informes esas memorias están reunidas a través de distintos tomos a lo largo de los años tienen una una importancia un que estén reunidas que estén compiladas en los tomos anuales le da una una mirada general sobre el sistema allí están otras instituciones colegios nacionales otras escuelas normales en la medida que se van creando posteriormente las escuelas industriales otras escuelas vinculadas al sistema el conjunto permite ir viendo cómo se va expandiendo ese sistema y en términos de las escuelas normales en particular son informes bien interesantes porque están escritos al calor de la preocupación de cada momento quien escribe es el rector es decir tiene cierta autoridad vinculada a dar cuenta del devenir de la escuela pero no sólo mostrando sus avances sino también exigiendo a ese ministerio las faltas de útiles de bibliotecas de posibilidad de contar con elementos de laboratorio la necesidad constante en casi todos los informes de la construcción de edificios escolares especialmente pensados para esa función de la formación de maestros por lo tanto da cuenta es una buena fuente es un buen documento que nos permite acercarnos a las escuelas normales fueron escritos de las escuelas normales ahora cuando piense un poquito en los archivos escolares voy a comentar esta cuestión de los informes que no siempre aparecen en las escuelas por eso hay que ir a ese ministerio central que las reunió en algunas escuelas están esos informes esas copias de esos informes y en otras no pero bueno un trabajo bien interesante que en los primeros años se muestra más cualitativo y que en la medida que se va organizando la burocracia escolar estatal educativa se van tornando más cuantitativos con análisis estadísticos con información que de alguna manera bueno devuelven a las direcciones de estadística que se estaban conformando esa es una fuente que en los dos casos tanto en la normal de la plata como en el Mariano Acosta son dos fuentes a las que tuve que recurrir porque para la primera época sobre todo permite conocer bueno ese devenir de la organización de la escuela que los documentos específicamente de las que guarda la escuela bueno no no llegan a verse digamos ese ese conjunto de decisiones que van tomando los directores pensemos entonces en otras fuentes cuando uno se acerca a las escuelas normales por lo general lo que encuentra son historias institucionales los libros de las historias institucionales son libros muy conocidos voy a nombrar algunos pero cualquiera que se haya acercado a una escuela normal o que haya indagado un poco por estas historias institucionales seguramente ha encontrado varias de ellas por lo general fueron escritas a los 100 años de su fundación a los 75 años en el cincuentenario y algunas pocas a los 25 años la escuela normal Mariano Acosta tiene una historia institucional escrita a los 100 años de su fundación la de Concepción del Uruguay la de San Nicolás la de Dolores he encontrado también las bodas de diamante de la escuela normal de Corrientes el libro de oro de la normal de Catamarca de los 70 aniversarios de la escuela normal de las Flores bueno la escuela Merio Graham también tiene su historia institucional escrita por el cincuentenario Corrientes o La Barrilla bueno quienes publican estos libros institucionales que son tan ricos para pensar a las escuelas normales por lo general algunas librerías y editoriales los talleres gráficos de la dirección general de institutos penales de la nación la penitenciaría algunos casos están impresos por imprentas del Estado pero en la mayoría de los casos lo que vemos es tanto la asociación cooperadora como la asociación de exalumnos que son los que bueno disponen de fondos para que se puedan publicar estas memorias ¿Qué características tienen estas memorias? por lo general son memorias bueno escritas por algunos profesores o profesoras de la escuela profesores de historia con cierto renombre por ejemplo la historia de la escuela normal Mariano Acosta la escribe Astolfi un profesor de historia que ha escrito muchos libros de enseñanza de la historia por lo general están compuestos por unas primeras semblanzas de época como bloque introductorio previo que caracteriza un periodo y están organizadas por los distintos digamos periodos de los directores de cada una de estas escuelas por lo general tienen una mirada de la institución un poco conflictiva de alguna manera está contrapuesta a este al modelo que bueno que piensa que hay una fuera que está jugando dentro de la institución esas semblanzas históricas están totalmente separadas de las historias institucionales pareciera que cada una de las épocas no atraviesa lo que sucedió en la institución los distintos cambios que hubo los avances pedagógicos las miradas sobre los exámenes la disciplina las formas de enseñar por lo general presuponen una identidad que se mantiene a lo largo del tiempo sin conflicto la historia siempre los cuentan aquellos profesores exalumnos que quedaron y que fueron además muy buenos alumnos no hay historias contadas de alguna manera por los que se fueron son bueno todos pro hombres que han logrado atravesar esa experiencia escolar de muy buena manera que han quedado después trabajando en la institución como profesores que han continuado y algunos han alcanzado inclusive la rectoría de la escuela se compone por un primer momento una fundación los primeros años la inauguración el decreto de creación este bueno cómo fue la organización de la escuela por lo general se transcribe en decretos y bueno y después como dije están organizadas a través de los distintos periodos de sus directores allí lo que se lee son bueno cómo se va ampliando las obras que tiene la escuela alguna marca distintiva que realiza ese director dentro de la institución son historias esas historias institucionales son interesantes para recuperar siempre tengo la idea las ganas de poderlas mirarlas en su conjunto entre todas estas que fui nombrando todas tienen este hilo común también que caracterice y bueno forma parte también de una primera aproximación junto con estas memorias de los informes de pensar a esos archivos escolares una fuente más un documento más como para hacerle preguntas que bueno que permitan pensar otras formas de concebir la historia de esas escuelas normales hay un tercer conjunto de fuentes que también constituyen archivo del normalismo que son las producciones de los maestros acá las producciones son más diversas entre sí no tienen ese hilo conductor que tienen las historias institucionales son recuerdos memorias tal vez la más conocida por todos es la de Jenny Howard Jenny cuando habla en otros años y climas distantes bueno empieza haciendo su recorrido desde Estados Unidos a la Argentina toma recorre los distintos lugares las distintas escuelas bueno sus costumbres distintos episodios que cuenta las escuelas donde trabajó pero hay bueno hay una variedad de documentos de este estilo en particular en las dos escuelas donde trabajé en esos dos archivos para destacar está en el normal uno de la plata la obra de Camaña Camaña fue alumna de Merio Graham Raquel Camaña una educadora en donde tal vez es el texto más disruptivo respecto al resto de los textos que se encuentra sus capítulos son más de un estilo de ensayo en donde presenta distintos temas que la preocupan como la educación sexual la coeducación la educación sexual de los niños entre otros elementos aunque también Camaña como ex alumna de Merio Graham recupera esa figura y de alguna manera en su figura presenta la pedagogía de Merio Graham entre esos recuerdos y memorias de estas producciones de maestros tal vez más conocidas y más distantes de estas más específicas de Camaña hemos trabajado con distintos de estas producciones como la de Valentín Mestroni o Alberto Fesquet se trata más bien de como decía de memorias Valentín Mestroni dice que quiere ser como una estudiantina al estilo de Cané que Cané hizo con el Colegio Nacional de Buenos Aires si bien cuenta algunos recuerdos de su paso por la escuela y bueno y los recreos las formas de habitar el aula sus compañeros al estilo de la antudestina de Cané después por lo general estos libros estas memorias recorren tópicos similares como son cuáles son los maestros que tuvieron caracterizan esos maestros cómo eran los exámenes de práctica de las escuelas normales cómo eran los directores cómo era la disciplina hacen estampas de algunos profesores las autoridades bueno en fin algo que tiene que ver más con un recuerdo de un adulto que mira su formación en la escuela normal otro de los elementos son las revistas hay muchas producciones vinculadas con el normalismo eso lo voy a dejar en suspenso porque sé que Nacho va a mirar un poco más eso y me gustaría entrar más específicamente en lo que es el archivo escolar propiamente dicho los documentos que encontramos en ese archivo escolar para eso quiero mostrar dos imágenes a ver si lo puedo hacer cálculo que sí compartir pantalla se ve bien sí perfecto dos minutos para redondear sí te había escrito pero no no llegaste a ver no no leí bueno voy a tratar de hacerlo lo más breve posible quería recordar la estructura de la escuela normal porque esta estructura nos permite también pensar bueno cuáles son los documentos que vamos a encontrar en una escuela normal la escuela normal que muchas veces está compuesta por un kindergarten un jardín de infantes una escuela de aplicación que no es una escuela primaria en sí misma sino que tiene el sentido de un espacio de escuela primaria vinculada con la formación de los maestros como propósito específico de la escuela normal esperen que estoy buscando mis apuntes un ámbito privilegiado la escuela normal de la formación del magisterio argentino pero además formadora también de un cuerpo de agentes de administración del sistema educativo directores inspectores funcionarios muchos movimientos que veamos dentro de las escuelas normales van a tener que ver precisamente con estos maestros o maestras particularmente varones que se van a la inspección que se van como vocales del consejo nacional de educación que son funcionarios del estado que vuelven o como inspectores que vuelven después a la escuela es un conjunto de experiencias que también aparecen dentro de esos archivos en términos de unidad académica es una unidad académica bastante estable se mantiene entre 1870 y 1969 que pasa a conformar un nivel terciario de enseñanza pero mientras tanto está en la escuela secundaria y dependiente del estado nacional hasta el año 92 el año de las transferencias una de las características de la escuela normal que yo la marqué en el cuadro tiene que ver con la endogamia de las escuelas normales si ustedes ven el recuadro de la escuela de aplicación esos maestros que están llevando adelante la educación de los niños en la escuela de aplicación son en la mayoría de los casos los mejores exalumnos del curso normal se va haciendo se va produciendo una una selección dentro del curso normal que permite tomar a sus propios maestros dentro de ese curso normal de formación mientras los profesores van observando su experiencia de formación a través del curso normal en la formación práctica hay algo experimental también de la escuela normal que aparece en los archivos que tiene que ver con distintas innovaciones pedagógicas que se hace en las escuelas normales y que podamos encontrar elementos fuentes de esas características y bueno el papel quería destacar del director y el regente del director de la escuela normal el regente de la escuela de aplicación el director como profesor de pedagogía y el regente como profesor de crítica pedagógica que son dos asignaturas bastante importantes para la formación de los maestros y que también en los archivos escolares podemos encontrar reseñas libretas de apuntes de estos docentes producciones vinculadas a pedagogía o a la crítica pedagógica que bueno que hacen también a la producción pedagógica de los maestros bueno no voy a llegar a poder explicar este este es un cuadro que produjo Martín Legarralde en su tesis de maestría en donde hace un esquema de la estructura del gobierno del sistema escolar hacia 1900 entre lo que me interesaba destacar acá eran los distintos gobiernos que se cruzan en las escuelas normales y que es interesante también poder comprenderlo para acercarse al archivo el archivo es un conjunto de documentos que dan cuenta de las comunicaciones que establece la escuela normal con las distintas esferas de gobierno por un lado con el ministerio de justicia e instrucción y los inspectores de los colegios nacionales y escuelas normales y por otro lado con el consejo nacional de educación allí hay bueno hasta no voy a llegar a explicarlo pero es importante ver los documentos en la comunicación que se está estableciendo con la estructura de gobierno no siempre la escuela normal está hablando con el ministerio de instrucción o solamente habla con el ministerio de instrucción sino que también habla con otras dependencias y esa pluralidad de actores con los que la escuela normal habla también de la complejidad de esa escuela normal en tanto unidad pedagógica como formadora de maestros pero también con esa escuela de aplicación no sé Nico cómo querés que haga porque iba a empezar con lo de los archivos escolares yo si si fuera posible porque ya estamos pasados casi 10 minutos de lo que nos habíamos establecido pido también disculpas porque este trabajo de interrumpir es el peor de los trabajos pero si podíamos dejar acá luz y en todo caso ver si tenemos al final posibilidad de de retomar esa esa parte donde la dejaste que también nos daba o nos metía en un en un universo muy 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 interesante para para pensar lo que tiro los títulos nada más lo que iba a caracterizar ahora eran los archivos escolares de las escuelas normales contar un poco qué es lo que encontramos ahí también digamos cuáles son las los elementos que hacen que encontremos determinados documentos sino otros es decir cómo se van conformando esos archivos escolares que tienen cuestiones comunes como no comunes en cada institución y bueno pensar un poco al archivo como experiencia que es un trabajo que venimos haciendo hace unos años con el archivo con la escuela con los espacios de memoria de la escuela Mariana Costa muchísimas gracias bueno pasamos entonces del normalismo al escolanovismo sabemos el salto que eso significa pero también las continuidades que a veces esconde y para eso bueno qué mejor que Ignacio Frechel que le ha dedicado una tremenda tesis de doctorado que está ya en la instancia de preparación para la defensa para que nos nos lo cuente Ignacio es licenciado y doctorando en ciencias de la educación por la universidad de buenos aires se ha especializado en el campo de la historia de la educación argentina es docente de la universidad de buenos aires y también de esta casa de estudios la UNIPE Ignacio tus 15 minutos gracias bueno Nico muchas gracias gracias a todos y a todas por acercarse a la SAE a la UNIPE por realizar esta actividad tan interesante tan convocante a la gente que se acercó para compartir a las colegas y los colegas que están exponiendo en esta mesa y a vos a Nico por siempre juntar y proponer ahí instancias colectivas y de pensamiento y de discusión que bueno que una de ellas es este PICT donde pensamos algo en torno del tema archivos ¿no? en un contexto súper difícil porque bueno con tanto tiempo de cierre de las instituciones por la causa de la pandemia un contexto muy complicado para los archivos pero bueno con reflexiones interesantes también como decía Nico al principio en relación a la digitalización bueno yo voy a tratar de compartir algunas cosas así en relación a la construcción del archivo que trabajé para mi tesis y bueno me parece que central esto lo definí en la cuestión de la ruptura con la escuela nueva y el normalismo me interesó ver mucho las transiciones y los diálogos entre normalismo y la escuela nueva para pensar también lo que son lo que es en términos de continuidades o sea me parece que ahí hay todo un campo interesante para explorar cómo es esa bisagra entre escuela nueva y normalismo y qué pasa ahí en el medio digamos de hecho un poco sin saberlo al principio terminé como muy enfocado en la institución que es el Normal 2 en Marega Costa donde trabaja Luz ahí en el archivo con Pablo hay una marca normalista ahí evidentemente porque también yo hice mi secundario en el Marega Costa entonces evidentemente hay un estigma normalista ahí que es muy fuerte hay una marca que nos lleva ahí a la pedagogía y a la ciencia de la educación bueno les decía que la idea es compartir unas breves reflexiones sobre la conformación del archivo en mi investigación doctoral y de hecho uno de los principales problemas que encontré al principio de la investigación fue bueno eso cómo construir ese archivo con qué fuentes documentales abordar y bueno o sea a diferencia como voy a intentar mostrarles ahora hay diferentes formas de abordar esto en mi caso fue un proceso de construcción que implicó el primer problema de la investigación a ver si puedo compartir pantalla aquí bueno se ve ¿no? lo primero que quería que quería compartir era bueno que una especie de estado de la cuestión entonces o sea yo dediqué un trabajo bastante importante para hacer un estado de la cuestión para trabajar la escuela nueva en la historiografía de la educación argentina entonces me interesó compartir con ustedes un poco cuáles son las fuentes documentales y qué archivos ha construido la historiografía de la educación argentina en torno al tema de la escuela nueva así como para compartir un breve conjunto de trabajos ya clásicos que todas las personas que estamos en el tema de la historia de la educación conocemos armé ahí algo digamos en torno a los abordajes que surgieron a partir de la obra de Adriana de los famosos ocho tomos en particular el tomo tres que por una cuestión de periodización trabaja con la época donde surge la escuela nueva y puse ahí un poco como la tesis de Carly también como una deriva institucional también un hilo de pertenencia institucional que nació también en ese proyecto de investigación qué obras qué fuentes trabajan estas obras bueno trabajan con la obra la revista la revista pedagógica la obra con el monitor de la educación en el caso de Adriana tuvo la enorme fortuna de poder acceder al archivo de pistolar del inspector Horacio Ratier allí hay un intercambio de pistolar por ejemplo entre Clotilde Guillén de Rezano y José Rezano Horacio Ratier en momentos de auge del escoranovismo obras y trabajos de los propios pedagogos de la época de las décadas del 20 y del 30 por ejemplo como en el caso de Martovani en el caso de la tesis de Sandra en el campo de la niñez bueno también centralmente ella se trabaja con el discurso sobre la infancia y la niñez entonces ahí lo que ves principalmente las obras y los trabajos de pedagogos y pedagogas Florencia Fosati Bucalcetti Clotilde Guillén de Rezano Olga Gossettini y un trabajo que es muy interesante de esa colección es el de Rosa Ciperovic que la verdad que no está tan recuperado en la historiografía de la educación y es una fuente sumamente interesante para pensar cómo se reconstruye una historia de la educación en este caso en el litoral en Santa Fe y ahí es interesante cómo hay una construcción de archivo a partir de la propia memoria de la pedagoga y a partir del diálogo con gente referente en el campo de la pedagogía de su época una persona que fue heredera de todo ese movimiento pedagógico de renovación después algunos otros acercamientos por quizás con otro tipo de agrupamientos institucionales están los trabajos de Omid Menín de Adriana Miguel y Sebastián Román por el lado por ahí de las historias regionales especialmente con la producción del litoral justamente de Santa Fe entre ríos que retoma todo el auge el enorme auge pedagógico ya desde los orígenes fundacionales de la escuela normal de Paraná ahí obviamente centralmente está el archivo de las hermanas de las hermanas Cosetín y de la escuela Serena después hay un trabajo con fuentes primarias también como por ejemplo en el caso del boletín del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos están los trabajos de Narodowski y Girs también con una construcción de archivo que en el caso de Girs es con la revista La Obra y con cuadernos de clase Narodowski no hace tanto trabajo de archivo sino que es más historiográfica su propuesta y después un tercer agrupamiento que definí para mi no tengo la placa bueno se me partió la placa del tercer agrupamiento ah perdón y no quería dejar de mencionar también un trabajo reciente un excelente trabajo de una colega Micaela Pellegrini que también trabajó en el archivo de las hermanas Cosetín el tercer agrupamiento entonces les decía por ahí aproximaciones más cercanas en el tiempo más influenciadas por las nuevas miradas sobre los intelectuales y sobre las ideas pedagógicas por ejemplo los trabajos de Isabelino Siede y Rafael Gagliano sobre Mantovani y sobre Ernesto Nelson que forman parte de la colección de Historia y Educación que edita esa hermosa colección de UNIPE sobre Historia y Educación y ahí las fuentes y los archivos construidos son en base también a las obras de los pedagogos que se abordan para compartir unas imágenes sobre el archivo pedagógico Cosetín y digamos como una muestra de un archivo que está muy trabajado sistematizado incluso digitalizado no hay la posibilidad de encontrar este tipo de producciones en línea ah bueno ahí estaba el tercer agrupamiento entonces en relación a esto bueno unas primeras preguntas que obviamente yo no contesto y la idea no es contestarlas pero como disparadores para pensar qué archivos construyó la Escuela Nueva o sea las hermanas Cosetín por ejemplo construyeron en sí mismas un archivo y por eso es el legado que hoy se puede consultar que está disponible incluso en línea y por ejemplo la relación con la Escuela Nueva Oficial o sea trayendo estas categorías de Adriana de la Escuela Nueva Oficial la corriente transgresora la corriente radicalizada bueno cómo construyeron sus archivos las distintas corrientes de la Escuela Nueva y la pregunta sobre si se puede establecer parámetros o se puede pensar a las diferentes corrientes en términos de las propias políticas de archivo o sea primero habría que ver cómo fueron esas construcciones de archivo y segundo cómo si se puede teorizar si se puede pensar ahí algo específico a la cuestión del archivo y ahí es interesante la relación que tiene lo oficial contra lo que es lo disruptivo porque hay toda una corriente de Escuela Nueva que tiene una inserción fuerte en el sistema oficial digamos de educación y eso es un un trabajo interesante para pensar ahí la cuestión de la relación entre los márgenes y el epicentro digamos del sistema escolar en términos de su gobierno y de su burocracia quizás es un poco evidente pero no por o sea por qué no dejar de decir que podemos abordar las fuentes cuando hacemos un trabajo de investigación de dos maneras o sea trabajando con fuentes que sean nuevas que no hayan sido trabajadas previamente pero también abordar fuentes que ya han sido investigadas en otros en otros procesos desde una con una nueva lectura una nueva perspectiva el caso de la colega Micaela Pellegrini que les mencionaba que hizo una lectura innovadora reciente sobre el archivo de las hermanas José Tim para pensar la figura de Leticia específicamente bueno yo elegí un poco ambas o sea trabajar fuentes que ya habían sido abordadas y tratando de incorporar fuentes nuevas en base al estado de la cuestión que hice digo la obra la revista de la obra apareció como una fuente central y digamos enfocándome especialmente en la corriente orgánica de la escuela nueva y la foto de Plotilde Guillén como representando a esa corriente aparte de esto dos preguntas así como centrales que me ayudaron me ayudó también ir armando el archivo una pregunta y un eje en mi tesis es cómo fue la construcción de las posiciones de esta corriente orgánica me pareció que había mucho para problematizar para profundizar ahí y por otro lado la cuestión de cómo se dio la circulación de las ideas de la escuela 9 cómo se recibieron en la Argentina también me parecía que eso eran esas eran vacancias en el campo historiográfico y el intento que hago es poner eso dentro de un relato ordenado en la tesis entonces en base a eso sí me parece interesante decir que bueno decía que la obra es como una fuente ahí central y bueno ahí hay unas preguntas que se me ocurren para compartirles digamos y reflexiones sobre la cuestión de la obra digo ahí aparece algo por el lado de la historia cultural que intento revalorizar en mis trabajos ahí hay un marco teórico relacionado con la historia cultural me interesa la idea de las comunidades de significado que está trabajado es una idea que está trabajada por Dora Barrancos en esa compilación donde escribe Rubén y donde escribe Adriana del año 96 la idea del lenguaje como campo de experiencias como organizador semiológico digamos la idea de una revista que es un conjunto que se puede pensar también como un conjunto de experiencias entonces es una revista que estableció un lenguaje común que se podría considerar como compartido entre los escritores los editores los lectores y es un lenguaje propio específico que creó una comunidad de significado en torno a la reenovación pedagógica en la Argentina entonces bueno la obra centralmente consultada en la nacional del maestro que tiene archivada a la colección completa después fundamental también la sección oficial del monitor por la cuestión de las fuentes oficiales es central esto para poder reconstruir trayectorias para poder reconstruir recorridos institucionales de las distintas figuras bueno la escuela normal la historia de la escuela normal 2 de María Acosta también a mí me resultó fundamental porque resultó que todo esto tenía un anclaje muy fuerte en la historia de la escuela de María Acosta especialmente la historia de Astolfi que mencionaba Luz después obviamente la bibliografía de la época sobre la escuela nueva que se encuentra en los repositorios de las bibliotecas de la biblioteca nacional del maestro consulté también el repositorio de la Universidad de La Plata y tuve también la posibilidad de consultar un archivo en Madrid del archivo Amado Alonso que es el intercambio epistolar entre Amado Alonso un intelectual español muy importante desde la primera parte del siglo XX y Lorenzo Luzuriaga que me ayudó a reconstruir un poco esas circulaciones esos vínculos internacionales de la renovación pedagógica argentina acá algunos ejemplos por ejemplo trabajé mucho con esta obra de Ferrier y a partir de esto pude revalorizar su viaje por América Latina y por Argentina en 1930 algún ejemplo de las cartas de Luzuriaga que se mandaba con Alonso donde la nombra a Clotilde Guillermo Rezano la nombra a José Rezano a Casani a Montovani y bueno ya para ir cerrando algunas reflexiones finales después podemos continuar charlando sobre esos temas primero me parece central mencionar la cuestión de la desaparición de las pruebas también que hacía referencia Nicolás al trabajo Adriana sobre la historiografía latinoamericana o sea faltan archivos faltan documentos no tenemos posibilidad de acceder en muchos casos a los documentos privados y las bibliotecas de gran parte de los pedagogos y las pedagogas de nuestro país y o sea archivos privados que se perdieron y archivos públicos que muchas veces se perdieron o fueron intencionalmente destruidos bueno después en segundo lugar perdón me perdí en mi guión la cuestión de las políticas de archivo también a partir de pensar a la obra y al monitor como dos revistas que contrastan digamos por sus orígenes no voy a indagar en esto pero son bien diferentes en sus orígenes y su concepción me interesa digamos la idea de Frida Gorbach que trabajamos en las discusiones en el espacio de discusión sobre archivos la idea del archivo como artefacto que pone en juego ciertos estilos de conocimiento ciertos discursos disciplinarios y ciertas modalidades de poder entonces ¿por qué el monitor está digitalizado y es de acceso libre en la biblioteca nacional de maestro y por qué la obra no? o sea ahí hay una operación de poder se eligió más allá de que los recursos siempre son escasos y hay que empezar por algún lado bueno se empezó por el monitor y tenemos la posibilidad de acceder al monitor de manera digital y abierta pero no a la obra que hay que ir consultar los tomos etcétera y contar las dificultades que eso implica después bueno la cuestión de las lecturas dicotómicas en relación a la escuela nueva yo trato un poco de matizar esas dicotomías y pensar también no solo en la cuestión de las rupturas sino de las continuidades porque muchas veces esa lectura dicotómica nos hace pensar que en lo que son las escuelas tradicionales digamos entre muchísimas comillas bueno no vamos a encontrar archivos para construir nuestras miradas sobre la escuela nueva y un poco mi hipótesis es que sí podemos encontrar cosas aunque sea perdidas pero que tributan a cómo se construyó la escuela nueva en Argentina me encontré con la escuela Antonio de Voto del barrio de Voto de la capital federal que tenía un centro de estudios pedagógicos que se creó en 1927 y que allí conferencias Clotilde y Linder Rezano José Rezano Juan Mantovani Hugo Calcetti digamos una circulación de la escuela nueva de la que todavía no conocemos o experiencias como en la escuela república de México de la ciudad de Buenos Aires también con una pedagoga muy importante en esa época que fue Gerardo Escuela Mied y bueno incluso las mismas escuelas normales o sea consultando fuentes en el archivo de la costa hemos encontrado con luz referencias a la escuela nueva que por ahí fueron llamativas y por último la cuestión de la bibliografía o sea la bibliografía como fuente es una deuda pendiente enorme reconstruir cómo fue la circulación editorial de las ideas cómo fueron esos procesos eso es algo que me interesa seguir pensando acá en adelante cuando esté concluida la etapa de la tesis porque todavía nos debemos el diálogo entre la historia de la circulación editorial y la historia de la educación lo cual nos va a poder dar más indicios sobre esos procesos de circulación y de apropiación de las ideas de la escuela nueva y de las ideas pedagógicas en general bueno espero haberme acercado al tiempo perdí la cuenta pero si queda algo lo seguimos charlando gracias gracias a vos Ignacio bueno y como como verán como podemos ver el archivo no solo lo dado lo ya disponible sino también la reconstrucción de materiales que están a veces inaccesibles a veces perdidos a veces inhallables y es este el caso del trabajo que vamos a presentar ahora que van a presentar mejor dicho a dos voces Darío Pulfer y Hernán Amar me reí por lo de a dos voces perdón pero no sé dónde habrá salido pero no tiene nada que ver con ustedes muchachos entonces decía que el archivo no siempre es lo dado sino también lo que se construye y la universidad pedagógica en la figura de este gran promotor cultural que Darío Pulfer ha construido desde unos hace unos cuantos años para a la fecha una biblioteca del pensamiento pedagógico argentino a través de la serie Ideas en la Educación Argentina una serie que se ha ido ramificando y abriendo y nos ha también permitido acceder a otros clásicos de la historia de la educación como son la obra de Tedesco la obra de Braslowski etcétera y que bueno hoy van decía los compañeros a a presentar y por ende los presento Darío Pulfer que es profesor en Historia y magíster en Educación es secretario académico de la Universidad Pedagógica donde también se desempeña como docente y como investigador es el director de la colección Ideas en la Educación Argentina y ha realizado en torno a esta los estudios introductorios sobre Joaquín B. González Ricardo Rojas y Arturo Jauretche hoy nos va a hablar entiendo de este último de Arturo Jauretche Hernán Amar que también ha participado de esta de esta colección con un trabajo sobre la figura de Sirigliano es doctor en Ciencias Sociales magíster en Ciencias Sociales con mención en Educación por la Flaxo Argentina licenciado en Ciencias de la Comunicación por la UBA profesor en Ciencias Sociales de de la eso no sé qué es ISPSA ahí me perdí Hernán después me me corregís o me ayudás bueno ha realizado una estancia postdoctoral en el marco del programa P.TREF en diversas universidades de España es docente investigador en la UNTREF y en la UNIPE y es el coordinador académico del programa interuniversitario de doctorado de educación UNTREF UNLA UNSAM muchachos disculpen por lo de a dos voces y tienen la palabra arranco yo buenas tardes vamos a hacer dos presentaciones consecutivas lo único que nos une es el hilo de esa familia ideológica del nacionalismo popular en el que quisimos poner estas dos estas dos figuras por un lado Jauretche por otro lado Sirigliano el trabajo sobre sobre Jauretche yo yo lo tenía armado Hernán está metiéndose con Sirigliano y va a hacer una presentación hasta el nivel de avance actual de la de la investigación mostrando bueno algunas dificultades en relación a a la cuestión del archivo yo voy a tratar de ser rápido y telegráfico a partir de la de una presentación en un powerpoint que voy a que voy a compartir el trabajo sobre sobre Jauretche tenía como como objetivo incluir ese pensamiento aunque es claro que no es un pedagogo se metió con cuestiones vinculadas al tema educativo dentro de un proyecto más global de trabajo intelectual la aproximación que yo intento hacer es desde el ámbito de la historia de las ideas en ese gran marco de historia cultural historia de las ediciones de periódicos prensa que fue el lugar donde comenzó a a elaborar muchas de las ideas que luego fueron libros la aproximación va por el lado de la reconstrucción de trayectorias biográficas tratando de superar la narración cronológica o lineal y la idea del gran autor tratamos de colocar al autor dentro de una red más global de producción y de pensamiento y a través de estas aproximaciones a autores que aportan ideas y sentidos acerca de lo educativo buscamos dialogar y enriquecer lo que consideramos como dos sistemas de pensamiento que acá fueron mentados en las intervenciones previas me refiero fundamentalmente a la mirada de Tedesco y la de Adriana Puygros la idea es centrar como en diagonal en relación a esas grandes lecturas del pasado educacional argentino con autores y con con contextos que de alguna manera permitan aumentar el conocimiento sobre esos procesos y en algunos casos completar vacíos o cuestionar imágenes ya dadas fundamentalmente interesa darle historicidad al modo de pensamiento no entrar en el régimen de repetición de lugares comunes sobre algunas frases hechas que en el caso de Jauretche es bien conocida esa práctica el ejercicio es otro no es la repetición o la celebración sino tratar de ubicarlo dentro de unas coordenadas socioculturales para comprender mejor lo que significó su producción planteo el tema de archivo en relación al trabajo que a mí me me tocó hacer no voy a abundar sobre cuestiones que ya fueron dichas en relación a la precariedad de nuestras políticas de archivo que bueno son si se quiere entre comillas reflejo de un vínculo conflictivo con el pasado toda obra de reconstrucción que quiera ir más allá del texto impreso supone entre nosotros un trabajo entre archivos porque hay una dispersión muy grande en relación a las fuentes y poco como mencionó recién Ignacio para reconstruir un objeto hay que construir el mismo archivo que es la tarea la que que yo me me di para buscar una reconstrucción si se quiere un poco más amplia del texto que tengo bajo bajo análisis un poco con una pregunta un poco por azar como después voy a voy a contar y por otro lado con una búsqueda sistemática fui armando un sistema de piezas en el que se combinan fotos audios videos borradores de textos algo de correspondencia las ediciones sucesivas que hay hay que tener en 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 cuenta en relación a los procesos de difusión y de circulación algunas entrevistas que le hicieron al mismo autor algunas que fueron transcriptas otras que se conserva el el audio y también entrevistas a quienes estuvieron en torno en torno a él y por último una bibliografía que tiene ya casi unos 50 años y que reúne un robusto estante de producciones sobre el autor dicho todo esto recalco una cuestión existe el archivo Jauretche en el banco de la provincia ahora si uno hace un trabajo sobre ese sobre ese archivo puede rápidamente darse cuenta de aquello que en el camino se fue perdiendo o desapareció o nunca ingresó en el momento en que la familia de Jauretche entregó el los restos de lo que era su archivo al banco hay algunos elementos de correspondencia está su tarjetero hay un inicio de historia oral en torno en torno su figura hay carpetas de fotografía pero no están los borradores de los textos ni está lo que sería su biblioteca bueno hay muchos elementos que con los que uno no no cuentan y que bueno refiere a esto de política de archivo pero bueno más allá de de la queja o de no tener todo reunido y en un en un solo lugar uno tiene que hacer la producción y a eso nos nos abocamos el texto la colonización pedagógica es del año 67 esto sería como medio obvio porque es el año en el que salió pero muchas veces se lo data 10 años antes en otro contexto totalmente diferente se lo coloca en tiempo de la revolución libertadora cuando es una producción nacida en el contexto inicial de longaniato el enfoque del texto es del ensayismo esa es su nota particular no se trata de un tratado ni es una obra sistemática sino que es el ensayo a abuela pluma Jauretche la mayor parte de sus argumentos los armaba en la conversación él dictaba no escribía y muchos de estos de los argumentos que se vierten en el texto los había ido ofreciendo previamente en la prensa o en distintas conferencias lo ubicamos a Jauretche dentro de esta familia del nacionalismo popular aunque él se definía más acotadamente como nacional popular evitando el abuso del nacionalismo y dentro de las corrientes de pensamiento emerge allá por fines de la década del 60 y dialoga con otras con otras otros registros entre los cuales está Sirigliano que después va a presentar Hernán si bien el texto de Jauretche del 67 nos habla de una figura ya consagrada porque ya en el 66 había sido bestseller durante varias semanas con el medio pelo Jauretche solo se hizo intelectual 10 años antes cuando ya tenía más de 55 años cuando la revolución libertadora desaloja el peronismo y Jauretche con Leluar Capelli y otros busca sostener la legalidad del partido peronista cosa que le va mal termina exiliado y dentro del exilio produce el texto los profetas del odio al regresar comienza a escribir en qué y apoya la fórmula de de Frondizi ahí se hace autor conocido porque empieza a a ser destacado en la publicación de qué en ese momento las tiradas de esos periódicos eran de 150.000 ejemplares aproximadamente cosa que es de otra escala dentro del mundo letrado escrito también comienza a escribir en mayoría que también tenía una tirada parecida y ahí se configura ese intelectual nacional popular ahí se hace conocido ahí se hace si se quiere una figura de nuevo tipo dentro de del campo de la prensa y el campo intelectual cauretche solo 10 años después va a comenzar a desarrollar lo que sería su programa intelectual que es el de acercarse a la Argentina desde distintos ángulos el medio pelo es el ángulo social los profetas del odio y la yapa que ahí se agrega la colonización pedagógica al texto que había sido producido 10 años antes refiere a lo educativo y a lo cultural las sonceras del año siguiente es los contenidos de la reproducción cultural y tenía planeado hacer un texto sobre economía y otro sobre geopolítica que quedaron inconclusos solo borradores de de ello o sea la colonización pedagógica que se agrega en el 67 a los profetas del odio forma parte de una trilogía que tiene que ver con distintas perspectivas pero que apuntan todas ellas a la interpelación a un sector que es el sector de lo que él llama clase intermedia o clases medias o medio pelo la colonización pedagógica o la yapa del 67 aparece en ese momento por primera vez en el discurso de Jauretche aunque la categoría estaba disponible desde mucho tiempo antes en el año 48 se tradujo al español y circuló aquí por Nova los ensayos pedagógicos de Spranger donde estaba incluida la idea de colonización pedagógica él decía que había dos tipos de dominio el dominio directo militar y el dominio a través de las ideas a través de la colonización pedagógica jorge jorge abelardo ramos es el que utilizó la la categoría en el texto del 54 crisis y resurrección de la literatura y jauretche recién lo comenzó a rodar en una conferencia que da en el año 67 en la universidad del nordeste invitado por el departamento de extensión en esa oportunidad que imprime este suelto con la conferencia y graba el texto la la conferencia de jauretche a la que felizmente tenemos tenemos copia gracias al que organizó esta esta actividad y a quien yo conocí por temas de archivos se dedica a archivos de arquitectura y en una mención dijo algo de jauretche y dijo ah usted lo conoció sí 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 yo lo llevé ahí y a partir de ahí me dio el texto y me dio el cassette que hubo que pasar para para poder escuchar la conferencia y el material está está disponible entonces la idea de colonización pedagógica viene de atrás jauretche no la había incorporado a su a su producción tratando de revisar las ideas educativas de jauretche y de los grupos en los que estuvo yo armé una cuatro etapas en esa en esa evolución hasta llegar a la colonización pedagógica iba rodeando el tema no es que apareció súbitamente sino que tenía otras maneras de de nombrar el mismo el mismo proceso y entonces en el año sesenta y siete se agrega la la yapa a a los a los profetas del odio y ahí comienza a ser la descripción de lo que es la superestructura cultural de reproducción de esa falsa conciencia a través de los niveles educativos de la prensa de los figurones y de los medios de de comunicación no no me detengo en el asunto porque creo que se conoce el argumento pues solo para referir a a la difusión en el año sesenta y siete cuando sale los profetas del odio con la yapa se hacen tres ediciones más o menos las tiradas en ese momento eran veinticinco mil ejemplares y hasta el año setenta y cinco se llega a la séptima y después del ochenta y tres creo que todos conocemos los distintos formatos que tiene el texto entonces hay otra otra cuestión que no no voy a abundar aquí es la relación de Jauretche con la universidad contra la la imagen que muchas veces circula de que había una antinomia o una exclusión fue un hombre de ese ámbito de manera bastante bastante persistente o por lo menos tratando de pensar y de intervenir dentro de ese dentro de ese ámbito está en el auditorio Sergio Friedman así que no no me voy a meter con ese asunto pero vuelvo a al a una serie de puntos que que fui que fui marcando a lo largo de la de la exposición y que uso como como cierre lo 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 primero es la relación con la corriente de pensamiento que es interesante recuperar por lo menos unos exponentes en términos de ideas más allá de la aplicación o no de las mismas en las gestiones de gobierno de esa de esa tradición de de pensamiento como es el del nacionalismo popular segunda cuestión el tema de ser precisos con la datación una cuestión obvia pero que hay que ubicar esta esta obra dentro de lo que sería los fenómenos que se llaman de nacionalización o de peronización que a partir del éxito editorial uno podría poner en discusión muchas de las caracterizaciones que se hacen con respecto a a esos procesos habitualmente asociados a la situación post cordobazo ahora hay muchas evidencias en relación a que esto fue un fenómeno por lo menos en lo editorial previo esto arrastra también la periodización en relación a las maneras en que se constituyen las etapas no sólo de los procesos sociopolíticos sino también en relación al pensamiento la cuestión de las fuentes Jauretche citaba lo que tenía a mano a través de la literatura revisionista no hacía trabajo de base y así usa en el texto arroja hasta borda y lugones por las producciones de Chávez y Palacio y no por otra vía mencionaba lo de la universidad la colonización pedagógica como les mostré recién es presentada en el nordeste cuando vuelve de ese viaje él reflexiona sobre sus intervenciones porque en ese momento va a Misiones y poco después va a Tucumán en todos esos lugares se encuentra con público universitario habla con jóvenes de universidad y después bueno va a terminar sus días como director de Udeba no en otro lugar por último la difusión era una instalación de figuras siempre Jauretche buscaba transmitir una idea de marginalidad o de una intención de ocultamiento o de cierta conspiración del silencio en relación a sus producciones pero solo con lo visto en relación a las ediciones y a la difusión esas auto autoimágenes pueden ponerse en cuestión cierro con con esta con esta presentación y bueno de ahí las cosas se proyectan por fuera de la universidad en lo que es la difusión masiva de sus obras hasta el golpe del 76 y al interior de la universidad con el uso de esos materiales en las cátedras nacionales y la la polémica establecida entre los nuevos y jóvenes sociólogos con los modernizadores o con los previos a partir también de la obra de Jauretche le paso la palabra a Hernán espero no haberme excedido en el tiempo subo un powerpoint Nicolás puede ser si como no Hernán por favor se ve 10 puntos bueno queda tiempo o acelera y nos quedan 20 minutos para cumplir la obra pautada somos 42 éramos 43 y prácticamente nadie se ha movido de aquí así que adelante aprovechemos el tiempo como decía Darío voy a presentar algunos avances de lo que estamos trabajando sobre la obra de Ciriliano fundamentalmente sobre la obra de Ciriliano en su producción intelectual en los años 60 básicamente sobre el eje temático educación desarrollo y futuro voy a digamos ordenar la exposición en cuatro partes primero voy a hablar de los problemas del objeto de estudio en la segunda parte voy a hacernos una pregunta qué se puede hacer cómo se puede trabajar para construirlo después voy a exponer dos partes en las que estamos trabajando sobre la obra de Ciriliano el mapeo de sus días y de su vida y sus ideas en los años 60 para mostrar las relaciones con el nacionalismo popular con el peronismo primero de ambigüedad en los años 60 y luego un abrazo definitivo a principios de los años 70 problemas del objeto de estudio estamos en una fase de conquista construcción y comprobación tenemos básicamente estamos enfrentando dos problemas y a partir de esos dos obstáculos tratamos de construir y comprobar el objeto la primera son las inercias del campo educativo local y de unas lecturas fundacionales que reducen a la obra de Ciriliano su producción intelectual fundamentalmente al debate con Tedesco en los años 60 principios de los 70 como todos sabemos en el campo educativo local hay un debate fundante por lo menos de la historia de la educación en los últimos 50 años que lo reduce a Ciriliano por un lado el debate entre la función económica de la educación y la función política de la educación que sostenía Tedesco el otro problema que estamos enfrentando es la debilidad estructural del archivo lo que todos ustedes comentaron la fragmentación la dispersión las lagunas los agujeros las contradicciones hay muy poco de Ciriliano disponible ¿qué se puede hacer? bueno construir el objeto de estudio contra las prenociones siguiendo Burdié contra las prenociones o las representaciones esquemáticas y sumarias que también lo reducen por ejemplo a las lecturas fundacionales del campo ese debate entre la función económica de la educación y la función política de la educación construir un campo empírico de análisis con los materiales disponibles con lo que hay documentos oficiales publicaciones especializadas capítulos de libros y artículos diarios nacionales y provinciales revistas de interés general guías públicas pero también con información proporcionada por colegas allegados y referentes del campo que conocieron a Ciriliano en este caso Horacio Guirini Daniel Di Bártolo José Luis Di Lorenzo Mario Casaya algunos integrantes del movimiento que se denomina sindicalismo combativo y otros como en el caso de Casaya filósofo en este intento de construir el objeto de estudio estamos poniendo mucho énfasis en la relación entre la teoría y los datos es decir estamos tratando de utilizar la teoría como una caja de herramientas para leer los archivos los materiales los datos para evitar dos problemas uno el de la gran teoría la reflexión abstracta y especulativa pero también el empirismo ingenuo que interpreta que lee los archivos los materiales los datos y las pruebas como un reflejo de la realidad en ese sentido siempre conviene recordar lo que nos decía Jack Derrida respecto al mar de archivo y la problemática de la traducción un archivo para ser comprendido debe ser traducido e interpretado por último la perspectiva que estamos utilizando para construir el objeto de estudio tiene que ver con la perspectiva o con el prisma de una ciencia social histórica integral que no solo recupere conocimientos de la historia sino también de la sociología la economía la ciencia política la antropología etcétera una tradición abierta desde Marx y que llega hasta nuestros días pasando por Gurdier pasando por por Juan Carlos Tedesco por Emilio Tenti Fanfani dos partes en las que estamos trabajando mapeo de su vida de sus días y sus ideas en los años 60 con los materiales disponibles pudimos clasificar una serie de etapas de la vida de Ciriliano la primera etapa de la formación en los años 40 y 50 sus estudios secundarios sus cursos religiosos las carreras de grado y posgrado en los años 60 su producción intelectual desde el prisma desarrollista con base en el cristianismo renovador eso fundamentalmente se plasma en educación y futuro de 1967 principios de los años 70 su abrazo definitivo al nacionalismo popular por caso a partir de los libros como universidad y pueblo y juicio a la escuela los exilios ciriliano paga ese giro hacia el nacionalismo popular con el exilio en la última dictadura cívico-militar primero se exilia en Venezuela después en España el retorno regresa con la recuperación de la democracia trabaja como profesor en la universidad nacional de Mar del Plata trabaja como profesor en la universidad nacional del San Juan Bosco de la Patagonia y tiene una activa participación en el segundo congreso pedagógico nacional hace una crítica desde el nacionalismo popular muy fuerte a la nueva agenda educativa de la derecha en los años 90 ciriliano tiene una participación muy activa también como referente intelectual del denominado sindicalismo combativo por ejemplo trabaja muy a la par de Sado y en los años 2000 en los últimos años de su vida realiza una crítica al antiproyecto neoliberal de 1976 2001 a través del desarrollo del proyecto umbral que está financiado por Sado y Suter perdón ahí ciriliano en total a lo largo de su vida publicó más de un centenar de libros capítulos de libros y artículos tanto en Argentina como en el exterior en España en Estados Unidos Italia Puerto Rico Venezuela en los años 60 publicó infinidad de artículos capítulos de libros libros ahí se pueden citar unos cuantos yo destaco por ejemplo educación y futuro en 1967 filosofía de la educación también en 1967 educación y política de 1969 se puede decir que la obra de ciriliano está construida desde un desarrollismo con base en el cristianismo renovador hasta el 70 71 a partir del 72 73 hay un giro y hay un abrazo definitivo como voy a mostrar al nacionalismo popular en educación y futuro de 1967 tiene una relación ambigua con el peronismo ahora voy a detallarla pero primero les quiero decir que en la segunda parte de los años 60 ciriliano forma parte del grupo de los desarrollistas católicos asesora pedagógicamente por ejemplo el subsecretario de educación Emilio Fermín Minione en el ministerio de cultura y educación de la nación en las gestiones de Dardo Pérez Guiló y de José Luis Valentín Cantini entre el 69 y el 71 perdón ciriliano es uno de los que realiza el diseño conceptual de lo que se conoce como la escuela intermedia que fue impulsada a partir de la reforma educativa del 68 pero también es uno de los promotores del plan Taquini de creación de universidades nacionales concretamente educación y futuro del 67 hay que leerlo en esas coordenadas si bien es anterior a la participación como asesor de 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 Minione si sigue el curso del desarrollismo con base en el cristianismo renovador educación y futuro como la mayoría sabe es un ensayo en clave interpretativa con una pluralidad de hipótesis entre otras la función económica de la educación el tema que trabaja toda la obra es la relación entre educación desarrollo y futuro lo hace como dije varias veces desde un posicionamiento desarrollista con base en el cristianismo renovador cuáles son las principales ideas que sostiene Ciriliano en esa obra y en otras de ese periodo Ciriliano dice que Argentina es un país desarrollado pero que no tiene un proyecto de país que le asegure el crecimiento continuo a largo plazo entonces propone el diseño de un sistema educativo ajustado un proyecto de país ese proyecto de país a su vez debía tener una inserción latinoamericana no solo para exportar bienes y servicios con valor agregado por ejemplo la cultura la educación la ciencia y la tecnología sino también para contribuir con la tarea de promoción cultural científica y técnica con América Latina por ejemplo la alfabetización popular en educación y futuro en una nota al pie en las páginas 103 y 104 uno puede observar una relación ambigua de Ciriliano por el peronismo porque cuando se pregunta ¿quién podría conducir ese proyecto de país? en primer lugar dice el MIR o la UDELPA y en segundo lugar habla de un peronismo modernizado con una conducción política con perfil técnico y con propuestas de desarrollo no solo orientadas hacia los sectores populares sino también hacia la agenda de desarrollo de la clase media profesional técnica y experta si bien no hay una relación lineal entre los textos y los contextos cuando los vientos soplan no hay ideas ni personas que puedan sustraerse por completo a esas tendencias históricas políticas y sociales el fracaso de la experiencia política desarrollista y autoritaria de la revolución argentina la radicalización política y pedagógica del campo educativo la peronización de los universitarios el retorno desde el exilio de Perón operan como telón de fondo para el abrazo definitivo de Ciriliano con el nacionalismo popular así lo confirman por ejemplo algunas entrevistas que hicimos con José Luis Di Lorenzo pero también con Mario Casaya nos dice Casaya y José Luis Di Lorenzo que Ciriliano cree encontrar en el retorno de Perón la figura política que podía llevar a cabo ese proyecto argentino tan anhelado a partir del 73 como les decía Ciriliano abraza definitivamente al peronismo al nacionalismo popular sin ambajes comienza a asesorar a gremios como Luz y Fuerza participa en la elaboración del Plan Trinal de Educación 74-77 publica libros con un posicionamiento pedagógico crítico tales como Universidad y Pueblo Planteos y Textos de 1933 y Juicio a la Escuela en 1973 también con Elba Forcade y Iván Illich Forcade era la esposa la mujer de Ciriliano ¿Qué dice Ciriliano ya en Universidad y Pueblo Planteos y Textos de 1973? Bueno ahí brega por el diseño de una universidad para el pueblo ajustada a los objetivos de la justicia social y la liberación nacional conforme a las direcciones de un proyecto argentino con alcance regional capaz de brindar servicios culturales educativos científicos y tecnológicos para colaborar con el progreso y el bienestar de América Latina esas direcciones muestran puntos de contacto con los principales lineamientos del Plan Trienal de Reconstrucción y Liberación Nacional del 74-77 en el apartado dedicado a cultura educación ciencia y tecnología y del cual participa Ciriliano como asesor ¿no? En juicio de la escuela por ejemplo Ciriliano se refiere a la escuela dice entre referencias Antonio Gramsci Van Illich y Paulo Freire que la escuela no es la solución a los problemas de la educación dado que es una institución que no origina educación sino tan solo una suma de rituales en base a horarios métodos fórmulas y exámenes que oprimen y alienan la imaginación de los estudiantes además habla de una educación escolar bancaria que construye lenguajes antidemocráticos que no explican la realidad que no conectan la realidad con la acción que escinden el trabajo manual y el trabajo intelectual y encubren las relaciones de dominación a través de la reproducción de una cultura universal que es en realidad una cultura de clase dominante sobre la universidad yo les había comentado que Siriliano era uno de los promotores activos del Plan Taquini a principios de los 70 cuando colaboraba como asesor en el Ministerio de Cultura y Educación durante la gestión como subsecretario de Educación de Emilio Fermín Miñones bueno acá comienza con críticas a las nuevas universidades nacionales creadas a partir del 71 y dice una vez instalada y en marcha la universidad empieza a revelar su carácter limitador la universidad empieza a expulsar ya no es para todos empieza a discriminar entre los títulos para ingresos es que sirve aquel no determina mecanismos de ingreso es decir para no dejar entrar entonces lo que todos creyeron que era para todos empieza a ser para muy poquitos todo en nombre del saber la cultura y de la seriedad de la ciencia es muy conveniente que surjan nuevas universidades en la Argentina que servirán para poner de relieve su naturaleza actual y para posibilitar su cuestionamiento y las líneas de futuro es decir está de acuerdo con la creación de universidades nacionales pero no como se están creando e implementando por último le hacemos unas preguntas al archivo a los materiales a los datos y a las pruebas si ese abrazo definitivo si ese abrazo al nacionalismo popular o al peronismo de Siriliano fue coyuntural o fue definitivo bueno se puede concluir por los materiales que fue definitivo ¿no? Siriliano paga ese giro con el exilio durante la última dictadura cívico-militar el 76 al 83 exilio en Venezuela y España como les comentaba regresa con la recuperación democrática participa en el segundo congreso pedagógico nacional con una crítica a la nueva derecha por su agenda educativa tecnocrática basada en la eficiencia la competitividad la invisibilidad de la tragedia de los 30.000 desaparecidos y la sumisión y alienación al imperio del norte en los años 90 continúa participando como referente intelectual de lo que se denomina o autodenomina como sindicalismo combativo de Sadov por ejemplo hay una activa participación en los cuadernos del INCAPE y en los años 2000 continúa trabajando vinculado a los sindicatos a los gremios de Sadov y Suter y realiza una crítica al proyecto neoliberal de 1976 2001 en el proyecto Umbral cerramos y lo hice corriendo no sé si se pudo entender ya tengo toda la boca seca cierre el futuro llegó y es todo un palo ¿por qué es todo un palo? porque bueno cuando escribía Ciriliano Argentina era un país desarrollado por ejemplo no solo lo decía Ciriliano sino que también eso se mostraba en las investigaciones de algunos sociólogos de Estados Unidos como Harvey Soimeyer siempre repito lo mismo en las clases en el año 1974 nuestro país tenía una economía con relativo desarrollo industrial y una sociedad y una sociedad con alta integración social datos concretos 3% de desempleo más del 80% de empleo registrado formal y entre 4 y 6% de pobreza según distintas mediciones Argentina hoy después obviamente de la aplicación de la ofensiva de la racionalidad política neoliberal a partir de mediados de los 70 fundamentalmente con tres etapas la última dictadura cívico-militar los años 90 también en la alianza y la última etapa de cambio tenemos desindustrialización fragmentación de la estructura social alto desempleo dos dígitos empleo informal que oscila entre el 32 33% y el 40% una pobreza superior a más una pobreza superior al 40% y aumento de la desigualdad social qué nos dice la obra de Ciriliano qué nos dice su producción intelectual en los años 60 principios de los 70 pero también como algo estructural en toda su producción que llega hasta los últimos los primeros años 2000 qué nos dice Ciriliano se necesita un sistema educativo ajustado a un proyecto de país para lograr un desarrollo económico y social con relativa autonomía se necesita un proyecto de país con inserción regional con inserción en América Latina no sólo para exportar nuestros bienes y servicios con valor agregado entre otros la cultura la educación la ciencia y la tecnología sino también para contribuir a resolver los problemas y las demandas sociales de todos los países de la patria grande como ya emplea ese término Ciriliano a partir del año 73 se necesita además la cooperación estrecha ante distintos campos científicos e intelectuales para producir y exportar esos bienes y servicios públicos de punta para ello entre otras cosas hay que perder el miedo de los otros hay que abrirnos a otros espacios lugares instituciones personas y conocimientos por ejemplo a principios de los años 70 Ciriliano no tuvo reparos en intercambiar ideas con el ingeniero Teófilo Tabanera pionero de las ciencias aeroespaciales argentinas para proponer el diseño de un satélite educativo capaz de exportar televisión educativa de un satélite de telecomunicaciones perdón para exportar televisión educativa a toda América Latina y contribuir así a la tarea de alfabetización popular por último se necesita no solo de científicos filósofos pedagogos sino también de ingenieros sociales que puedan conectar mediante múltiples traducciones el conocimiento científico y especializado con el diseño de las políticas públicas para generar un proyecto de desarrollo económico y social con justicia social con igualdad social es interesante trabajar en la obra de Ciriliano en su posicionamiento el tema de la ingeniería social una vieja tradición que nosotros desconocemos generalmente en nuestro país pero que tiene su desarrollo y que incluso uno de los padres de la sociología como Emil Durgen no solo trabajaba con la sociología como ciencia sino también que intervenía como ingeniero social para adicionar el Estado-Nación francés bueno ahí estamos gracias muchísimas gracias tanto Hernán como a Darío por ambas presentaciones como a veces nos pasa nos quedamos sin tiempo esta actividad estaba prevista para realizarse entre las 3 y las 5 de la tarde pero bueno si hubiera ahora alguna no sé si Hernán podés dejar de compartir y si nos terminamos no por favor pero así puedo ver si hay alguien que quisiera tomar la palabra aunque sea alguna pregunta creo que para una o dos preguntas con respuestas cortitas y concisas podemos podemos estirarnos unos unos minutitos más si están de acuerdo ahí estamos nos vemos Alejandro ahí te vi Alejandro ¿cómo estás? hola ¿qué tal Nico? pido primero disculpas si se vio algún traspié mío porque el problema de conectividad con la nena y gatos atravesándome se me desconectó la compu y estoy tratando de recuperar el word con algunas anotaciones que hice de la jornada de hoy me pareció sumamente interesante y valoro siempre que se realicen estos encuentros y este interés de parte a ver yo explico un poco mi posición es esquizofrénica en el sentido de que soy un poco doctor jekyll a mister hyl porque estoy de los dos lados del mostrador medio cuando temporada de patos de conejos y hago de juez y de parte porque trabajo en el archivo general de la nación pero al mismo tiempo intento disfrazarme a veces en este juego de roles de historiador de la educación y en otro momento de archivista o archivero casi un objeto el archivero en ese sentido mi inquietud y al mismo tiempo un poco mi aporte está en pensar desde la otra disciplina la que acá me parece que no fue tan convocante si bien Luz como historiadora y como normalista participa en un archivo de una escuela normal y lleva a cabo políticas de archivo en la medida de las posibilidades dentro de la órbita y la jurisdicción de esa escuela entendiendo que una escuela a su vez está subsumida dentro de otra jerarquía pensando en las jurisdicciones y las políticas públicas de archivo que se realizan siguiendo esos principios que ordenan el funcionamiento del Estado para no irme mucho pensaba en esto qué aportes o qué significativo podrían ser estas jornadas y también contasen con la perspectiva de este otro lado del mostrador que a veces ocupo o que ocupo la mayoría del tiempo que es el de archivista y pensar las herramientas e introducir algunas discusiones que me parece que quedaron un poco a margen si bien el deseo del historiador es la fuente pensar que las fuentes de archivo o los documentos de archivo no son la única fuente del historiador que las bibliotecas y los archivos son dos disciplinas diferentes y por eso tienen metodologías diferentes para ser tratadas en esos campos y áreas de especialización y profesionalización algunas más profesionalizadas y otras menos la bibliotecología ha desarrollado una profesionalización mucho más notable que la del archivo incluso se podría pensar el archivo escolar en la historia misma de la educación y cómo va apareciendo desde los primeros años de monitor con una perspectiva pedagógica casi como un orden de hagan un archivo escolar siguiendo la lógica del museo escolar pero a lo que voy es la disciplina actual y su desarrollo creo yo que podría poner en cuestionamiento la idea de por qué hay dispersión la pregunta sería por qué tendría que estar todo junto lo que caracteriza un archivo es que no se organiza por tema sino que tiene una lógica diferente a la organización que es el respeto de la producción de esos documentos de la lógica de producción y más allá de la memoria poner el eje me parece también que es algo como que que faltó en la parte de los derechos el archivo como resguardo de los derechos y también como archivo vivo no como archivo solamente cerrado y del historiador sino la producción y la gestión documental que se está realizando en este momento yo desde mi humilde lugar creo que si uno busca centralizar la documentación temáticamente o por un interés no está hablando de un archivo sino de un centro de documentación y de investigación puede ser que es diferente a un archivo y después bueno los archivos hay que verlos en contextos y en casos particulares esta dispersión o esta falta de políticas de archivo también se debe a la política en general y a los vaivenes económicos de la Argentina o sea no es solo hacia los subalternos creo que también hay textos de Granchi sobre historia de los subalternos o cómo se organizan los subalternos justo se me tildó la computadora y se me desordenó todo lo que quería decir en esa cinturía yo creo disculpad Nico yo creo que una herramienta muy útil y que se podría proponer y buscar un marco institucional para llevarla a cabo es un censo de archivos o sea historiadores de educación no contamos con un censo de archivos para saber qué archivos tienen qué y qué nos pueden servir a nosotros como primer satélite que uno podría tirar para explorar el universo de los archivos entonces uno tiene un censo sabe las condiciones de acceso a sus archivos sabe dónde están ubicados y qué documentación podría contar uno para esas investigaciones que realizamos nosotros sin violentar algunos principios de la archivística que son el orden de producción el orden original y no pensar en concentrar todo y después bueno lo primero que vos decías Nico que también me parece muy interesante es lo de el cambio de la materialidad bueno los archivos empezaron siendo de arcilla empezaron siendo de arcilla pasaron a ser de papiro esos cambios se han producido y yo creo que hay un cambio no solo en la materialidad sino en la lectura y en los intereses y voluntades que van sobre el archivo que es diferente el interés capaz del historiador que en una perspectiva viéndolo desde el cierre le gustaría que esté todo preservado cuando en realidad es esa e incluso la digitalización tiene una materialidad hoy en día se discute cuánto contamina el hecho de no usar papel porque es energía que se está produciendo cuánto de eso de conservar o no tiene que ver también con esta racionalización de la gestión documental que hay que comprender y no elucubrar atrás sombras y cuestiones de siniestras pero sí lo que está cambiando para mí es una forma de lectura de pasar de la lectura centrada en el documento a la lectura centrada en el dato o sea el deep learning y todos esos nuevos procesos tienden a concentrarse más en el dato que en la estructura del documento y de la lógica de producción de ese documento Bueno te agradezco Ale fue más una intervención que una pregunta pero bienvenida No, no, no perdona porque se me como se me tildó todo mi pregunta sería esta ¿Qué aporte consideran los autores que desde la archivística le han facilitado el acceso a los documentos? ¿Qué herramientas de la archivística se han familiarizado para llegar a los documentos que le han servido para sus investigaciones? Bueno Bueno ahora sí la pregunta intervención está buena porque abre digamos también una toda una serie de cuestiones que si bien nos preocupan no son quizás el centro del propósito o el propósito de lo que queríamos tratar de empezar a rimar hoy como reflexión que es el vínculo con los archivos desde el campo de la historia de la educación que es o configura un saber sobre el archivo diferente y complementario al mismo tiempo de otros campos o áreas del saber que también están pensando que trabajan con el archivo que lo hacen de una manera mucho más central entonces desde ahí uno podría preguntarse bueno qué sabe qué sabe el bibliotecario la bibliotecaria que no sabe el historiador o qué sabe el historiador que no sabe la bibliotecaria y quizás la respuesta puede ser interesante pero no sé si es el mejor camino hoy por otro lado el archivo se ha transformado casi en una metáfora universal y es abordada desde una multiplicidad de campos que van desde el arte hasta los estudios sobre internet pasando por por el campo de las letras etcétera y lo que nosotros notábamos al inicio de este proyecto era que había una reflexión escasa desde el propio campo de la historia y la educación entonces desde ahí los vínculos particulares que la historia y la educación trama constantemente con los archivos es que tratábamos de arrimar una 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 reflexión una idea pero creo que este es más un camino que está en en el en el inicio y respecto de el desafío de pensar un mapa bueno este proyecto también nació con la idea de mapear los archivos escolares de la ciudad de buenos aires en ese momento lo configuramos así y vino una pandemia esa pandemia con todas las enseñanzas lecciones que nos dejó una de ellas fue que bueno frente a la imposibilidad de ir al archivo físico lo que lo que lo que se iba recortando como problema era la importancia de también pensar en términos teóricos el archivo desde el campo de la historia de la educación desde las preguntas de la historia de la educación desde nuestras tradiciones y ahí lo que encontramos Luz hacía referencia a aquella entrevista que le hicimos alguna vez a Tedesco pero el propio Tedesco lo hace al inicio de Educación y Sociedad como lo hace Gregorio Weinberg como lo hace la propia Pudros como lo como lo supo hacer Rubén Cucusa y como lo supo hacer incluso Juan Perramos en esa primera historia de la educación a la que siempre nos remitimos el problema del archivo siempre está ahí siempre está latente pero se anuncia a veces se denuncia pero la sensación que da es que no se no se piensa con o por lo menos que se puede pensar que se puede pensar con un digamos con una con una dedicación un poco más 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 intensa las presentaciones del día de hoy creo que abren esa esa ese espectro de reflexiones sobre el archivo continuaremos el jueves con con otra este con otra tanda de de reflexiones ahí Sonia Riveros que va a participar en esa en esa actividad ya hizo ahí una una intervención Nati García que desde Rosario también está trabajando hace mucho y muy muy fuerte con diversos archivos también está ahí sumando bueno ideas y reflexiones insisto todas más que bienvenidas se nos acabó el tiempo lamentablemente el tema creemos da para da para da para mucho da para mucho y seguramente estemos también pensando en alguna otra actividad más dedicada a esto en los en los próximos meses este para bueno para poder darle ese espacio que creemos que que tiene que tener y que ya tiene el archivo entre nosotros y nosotras bueno les agradecemos muchísimo la presencia hemos sido 40 43 a lo largo prácticamente de toda la de toda esta presentación ya se nos acabó el tiempo no sé no estoy seguro Darío si aparte viene una actividad tras nuestra en este asumno está siendo ya la que arrancó a las 5 y después ok pero Nicolás y Darío solo muy muy breve digo todos los que estamos aquí vamos desde el lado de la investigación en relación a archivos también en algunos casos nos toca organizar y trabajar sobre cuidado documental cuando cuando hacíamos referencia a lo que encontramos o al material disponible es la experiencia particular por lo menos en el caso nuestro de lo que teníamos con este autor en otras situaciones hay archivos personales que están súper bien y la tarea de los archivistas y de lo del personal especializado en ese campo referíamos a un caso particular a la experiencia sin ánimo de generalización y sabiendo también que hay muchas iniciativas en curso entre otras la de los censos de centros de documentación o de archivos que están en curso y también hay otra conciencia eso es cierto pero bueno uno no deja de contar y de de demandar sobre lo que lo que le toca trabajar buenísimo por ahí también está José al que vamos a tener el gusto de escuchar el jueves también pero bueno eso vamos a dejar acá mil gracias por haberse acercado por la disposición para escuchar y bueno esperamos que el jueves vamos a configurarlo de alguna manera que podamos tener mayor tiempo para este intercambio que creemos que es también parte del espíritu de estas jornadas de la UNIPE muchas gracias y hasta el jueves que nos no 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 no